Con Turismo 530 llegamos hasta la ciudad de Merincué. Estamos en la provincia de Santa Fe participando del séptimo congreso de turismo receptivo. Está organizado por la Secretaría de Turismo Provincial, dependiente del Ministerio de la Producción. Provincia de Santa Fe, provincia pujante, provincia turística, que tiene este séptimo congreso en uno de los destinos turísticos más tradicionales y primeros que tuvo esta hermosa provincia, la ciudad de Merincué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando uno piensa y se acuerda del primer congreso que hicimos en Esperanza, este han pasado siete, hemos estado en distintos lugares de la provincia, en Rosario, en Reconquista, en Santa Fe, en Casastá, en Rafaela y ahora en Merincué. Estamos contentos por la labor desarrollada, por la construcción del equipo de turismo de la provincia, por la jerarquización del sector, por el avance en la calidad de los servicios, en la capacitación de los gestores públicos. Estos momentos anuales del congreso es un poco el balance de lo que venimos haciendo en estos últimos años. Este séptimo congreso también significa siete años de trabajo de esta gestión en turismo, así que estamos orgullosos del equipo que hemos formado y de las actividades que hemos ido desarrollando. Más allá del congreso en sí, lo que representa la capacitación y demás, es mostrar que se está presente, que la provincia está presente y de pie en materia turística. Exacto, y que seguimos pensando en el futuro, en el crecimiento, en el arraigo, también en toda la población, en los distintos lugares de la provincia, en la construcción del turismo como actividad estratégica, actividad económica, actividad del futuro, que genera mucho empleo y también mejora los lugares donde vivimos. Bueno, como se dice vulgarmente, te tocó bailar con la mafea, porque realmente a veces impulsar el turismo en una provincia netamente productiva es muy difícil. Generar un cambio de conciencia. Lo lograste y está generando ahora, por ejemplo, lo que recién decíamos con la ministra, que el 9% del empleo registrado pertenezca al sector turístico. Y además que estén en crecimiento constante los números de ocupación y también de la capacidad hotelera de nuestros destinos principales, también haber logrado una conectividad importante, la mejora de nuestros aeropuertos. Tenemos tres aeropuertos nacionales en este momento funcionando, dos que son propiedad de la provincia y uno de Aeropuerto 2000. Son tres aeropuertos con vuelos que nos unen a Buenos Aires y a distintos otros destinos del país y del mundo. O sea, eso habla también de la conectividad, nos ayuda al desarrollo turístico. La provincia es muy grande, tenemos 800 kilómetros de largo, pero también tenemos paisaje, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos mucho de lo que estar orgulloso. Así que, bueno, el balance sigue siendo positivo aún en estos tiempos tan difíciles, tan complicados que se nos avecina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La actividad de turismo es una actividad que no solo en la Argentina y en Santa Fe tiene una perspectiva de crecimiento muy grande, sino a nivel global. Es una de las actividades de las sociedades del siglo XXI que más valora a la gente. La gente quiere ocupar su tiempo de ocio en viajar y conocer. Y en Santa Fe tenemos una enorme potencialidad porque en Santa Fe hay mucho para conocer. Santa Fe no solo tiene paisajes, tiene historia, tiene cultura y tiene producción. Y a veces nos olvidamos que el sistema productivo puede ser un factor de atracción turística. Con lo cual tenemos una potencialidad enorme y mucha tarea por desarrollar. Usted habló de la sangría por el turismo al exterior, ¿no? Que a veces es curioso cómo se cuidan pequeñas monedas y se despilfarra por otro lado, ¿no? Exacto. Es un problema de la macroeconomía porque el turismo genera un déficit de balanza comercial muy grande. Se habla de un déficit anual que tuvo un impacto muy alto y llegó a 10.000 millones de dólares. Con lo cual quiere decir que en la Argentina hay mucha gente con capacidad para viajar y para hacer turismo. Y nosotros tenemos que alentar a los inversores privados a invertir en Santa Fe. Que puedan ver en Santa Fe una provincia en potencial turístico para que hagan infraestructura que sea atractiva, que se complemente con el paisaje, con la historia y con la cultura, pero que esa infraestructura es necesaria. Así que hay un potencial de inversión muy grande y está en la agenda del Ministerio de la Producción, obviamente. ¿Qué siente y qué piensa un ministro de Producción de una provincia más importante casi de la Argentina? Está en las tres más importantes. Cuando ve una tasa de interés de 60%, inflación de 45% anual, para sacar un crédito a 120% anual también. ¿Qué opina? Yo siento profundo dolor porque atrás de esos números de la economía hay gente. Y atrás de esa gente hay mucha gente que sufre. Cuando vos privilegiás el financiamiento a la especulación financiera y el financiamiento no es un apalancamiento para producir y trabajar, hay un país que no tiene viabilidad social. Y yo creo que nos debe alertar a todos los argentinos que no podemos aceptar alegremente esto. Nosotros le pedimos al gobierno nacional que baje los encajes bancarios, dando una enorme masa de dinero para obligar a los bancos a prestar a las pymes y al sector productivo. Nosotros creemos que sólo así la Argentina tiene viabilidad económica. Obviamente que estamos en acuerdo con que tiene que haber equilibrio fiscal en el Estado. Nadie puede creer que uno pueda vivir en un Estado que se financia imprimiendo billetes o pidiendo prestado afuera. Eso no tiene sustentabilidad, pero un Estado se financia cuando la producción y el trabajo tienen privilegio. Y hoy en la Argentina el privilegio lo tienen los sectores especulativos. Y esa es la gran cuestión que le pedimos al gobierno nacional que reflexione y cambie los instrumentos para mirar a la producción y al trabajo. La satisfacción de tener en tu pueblo nada más. Por lo menos que un congreso de turismo receptivo, ¿no? Sí, fantástico. Realmente hoy está hablando, antes de contactarme contigo, estamos hablando de la importancia que es para Melincué este tipo de eventos. Porque el año pasado fue un pueblo que estuvo a punto de desaparecer por la inundación. Y hoy está de pie de nuevo. Y bueno, siempre fue un destino turístico, pero lamentablemente por cuestiones climatológicas y malas experiencias dirigenciales, estuvimos en una situación muy complicada. Y hoy es un resurgir ver tanta gente de toda la provincia, el nivel académico que es de excelencia, realmente me pone muy feliz. Bueno, un pueblo de 2.500 habitantes con una infraestructura turística envidiable. Sí, hay 500 camas en Melincué. Tiene muchos hoteles, muchas cabañas. La propuesta gastronómica es fantástica, o sea, de servicios está a la par de cualquier otra ciudad importante turística. No comparable a Rosario, porque no quiero exagerar, pero en el sur provincial, sur-sur, no hay otra localidad de estas características. Bueno, fuiste una de las artífices de este desarrollo, ¿no? Porque has trabajado mucho para... Sí, no, impulsora. Sí, sí, fui diputada y fui la que presentó la ley, que se reían cuando decía que la instalación de complejos turísticos con un casino dentro, entre la... sería... o sea, fue seleccionado tres localidades importantes a nivel provincial, siendo los tres departamentos más importantes, el de Rosario, Santa Fe y General López. Y Melincué es cabeza de apartamento y aparte tiene el producto turístico, que es la Laguna de Melincué, así que qué mejor que este lugar para hacer un casino. Melincué es un lugar extraordinario, además tiene el sitio Ramsar, es un... la Laguna de Melincué y toda su flora y su fauna está protegida internacionalmente, que también es un plus, siendo que la provincia de Santa Fe solamente tiene tres sitios Ramsar. En realidad tiene dos y un tercero que se está desarrollando. Así que también tenemos ese diploma. Bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos con este congreso porque suma valor a lo que es la provincia de Santa Fe. Bueno, yo estoy en la asociación de Rosario y esto derrama... todos sabemos que el turismo hoy por hoy derrama una actividad que tiene que ver con una política de Estado que ya a nivel nacional hace muchos años que se viene trabajando y que la ciudad de Santa Fe y la provincia de Santa Fe y la ciudad de Rosario también han conformado una marca y un destino turístico a nivel nacional, ¿no? Bueno, la filial FEGRA de Rosario sabemos que es una de las más importantes que hay en el país. ¿Cómo están viviendo esta realidad, esta situación? La filial está muy activa, como siempre. Estamos con un proyecto muy lindo que es la innovación porque hemos establecido o hemos trabajado mucho con los objetivos que tienen que ver con la innovación. Estamos por abrir un centro de innovación en la ciudad de Rosario a través de nuestra filial y, bueno, como siempre tenemos los proyectos de capacitación para la actividad tanto hotelera como astronómica. El momento, la foto del momento, un análisis macro que hoy estamos en una economía en crisis y eso es la realidad que se establece. La actividad nuestra en el afán de poder subsistir hoy por hoy en la actividad gastronómica específicamente, bueno, tenemos una tendencia de demanda mayor porque, bueno, vienen los tiempos ahora de septiembre, el verano, digamos, se empiezan a desarrollar, lo lógico, las veredas y demás. Lo que sí, estamos con un problema lógico que es los costos, la inflación que hoy por hoy golpea mucho a la actividad nuestra porque tenemos que estar abiertos los 365 días del año y no se pueden trasladar a los precios porque la gente tampoco se recupera su poder adquisitivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!